Hemos venido hoy a la playa de Ereaga a izar la bandera azul que por segundo año consecutivo nos conceden a los dos arenales, a la playa de Ereaga en la que estamos y la playa de Arriguna que está ahí próximamente. Es un acto puntual pero que representa o simboliza todo un trabajo que se ha realizado a lo largo del año en aspectos medioambientales, concretamente en el entorno de esta playa y de la otra playa y de la periplaya. Y acredita el esfuerzo que el ayuntamiento viene realizando por el mantenimiento de la calidad de nuestros arenales, la calidad del agua y para el uso y disfrute no solo de los guechotarras sino de mucha gente que se acerca a visitarnos, concretamente esta playa de Ereaga es de las más concurridas de Vizcaya. Y con este emblema, con esta bandera azul, pues bueno, es un signo incluso de atractivo turístico, incluso de garantía y de tranquilidad a los visitantes y usuarios de esta playa. Yo creo que merece la pena el acto y es interesante en sí mismo.